Hola, soy Juanlu. Quería enseñaros uno de mis lugares favoritos de Extremadura, como es esta dehesa, que se encuentra alrededor del embalse de Talabán y pertenece junto a este a una zona de especial protección para las aves. Una de las características que tiene esta zona es que todos los inviernos acuden más de 10.000 parejas de grullas a realizar la invernada, aprovechando la producción de bellotas de las encinas y el humedal del pantano que se encuentra cerca de aquí. Nos encontramos en un lugar de gran biodiversidad, que hace de puente entre el Parque Nacional de Monfragüe y su zona de influencia y los llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. Tal es la biodiversidad de esta zona que en los últimos 27 años se han estado desarrollando proyectos de conservación por diferentes entidades en las zonas limítrofes con el embalse de Talabán. Aquí podéis ver una zona de gran valor ecológico al encontrarse en el límite entre dos ecosistemas, como son el de dehesa y el de estepario de Temu. Si hay que destacar un lugar en este entorno es sin duda el humedal del embalse de Talabán, que da nombre a la cepa y en el que podemos encontrar una gran diversidad de fauna. Aparte de ser el dormidero donde vienen las grullas en invierno, podemos encontrar numerosas especies de limícolas en los pasos migratorios. También un montón de aves residentes, como son las garzas reales, las garcetas grandes, las garcillas, una pareja de abeluchos laguneros que nidifican este embalse y muchos más animales como mamíferos y reptiles. Os invito a venir a disfrutar y a cuidar este paraíso, quizá más desconocido que otras zonas de Extremadura, pero que estoy seguro de que os va a encantar.